La desnutrición relacionada con la enfermedad DRE es la alteración de la composición corporal producida por un déficit de nutrientes como consecuencia de una enfermedad aguda o crónica. La DRE tiene un efecto negativo en la evolución clínica del paciente y perjudica a su calidad de vida. En el marco del Día Mundial de la Nutrición del 28 de mayo, la SEM y el Foro Español de Pacientes proponen una revisión en la normativa que permita personalizar y humanizar los tratamientos actuales. Es un cambio en la composición corporal a peor, que coloca al paciente en una situación débil, en una situación de poca defensa frente a una enfermedad grave que puede ser una operación quirúrgica mayor, puede ser un cáncer, puede ser una enfermedad neurodegenerativa. Es un problema sanitario que afecta en España a uno de cada cuatro pacientes y que con la pandemia se ha agravado ya que el 75% de los pacientes COVID-19 hospitalizados presentaban riesgo de desnutrición. Pues algo que creemos que es muy importante, sobre todo en los tiempos actuales en los que estamos, que es el personalizar lo que es el tratamiento y la alimentación en función de la circunstancia del paciente y de la enfermedad. Esto ayudaría muchísimo a la calidad de vida, a la recuperación del paciente en la enfermedad. Conseguir el screening universal de la desnutrición y que participemos en la actualización de la legislación que, digamos, ampara a la terapia médica nutricional. Este acto celebrado en el Congreso de los Diputados pretende reivindicar la importancia de mejorar la regulación ya existente para poder personalizar los tratamientos actuales y mejorar así la recuperación y la calidad de vida de los pacientes más vulnerables. Ver como un familiar directo, poco a poco, la enfermedad le va consumiendo, pero ves como un proceso como es el de la nutrición, el de la alimentación, acelera ese proceso de la enfermedad hasta llegar al trágico final, que es el fallecimiento de tu familiar. El manifiesto sobre la desnutrición relacionada con la enfermedad presentado por ambas entidades ha sido firmado por distintos representantes políticos como forma de materializar su apoyo a la actuación de la legislación en torno a este problema.